No somos nosotros los que tenemos las cosas más importantes que perder. Es Hamilton al que no le está interesando para nada esta situación. Ahí le tenemos hablando con su padre, su representante. Un hombre ya habitual en nuestras imágenes. Vamos a ir rápidamente con los duelos, porque el duelo lo ha continuado ya. Vamos a ver cómo se va colocando Fernando, se va al centro. Se coge la estela ahora mismo de Felipe Massa, va por el exterior. Está quedando por delante de Hamilton. Fernando está ahí detrás, se emparejando. Vamos a ver por detrás, estamos en una situación ahora mismo de algo muy complicado. Se ha quedado con Massa. Se ha quedado con Massa, se ha quedado con la entrada. Se preparan para la entrada. Va a llegar Hamilton, va a llegar con ese neumático que está en las lonas. Los dos traseros están en las lonas. Los dos traseros están en las lonas. ¿Y qué hace Fernando ahora? Porque cuando salga Hamilton va a salir probablemente con neumáticos ya lisos, de seco. Y Fernando no va a tener más remedio que seguir. Pues espérate, espérate que puede estar en... Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado que está en la puzolana. Se ha cachado, se ha cachado, se ha cachado. En la puzolana. Bueno, bueno, bueno. Ahí está el milagro. Ese era el milagro. Ese es el milagro. Cuidado que el milagro puede estar aquí. Está ahí, ahí está. Puede estar aquí el milagro. ¿Y ahora qué pasa si le empujan, Pedro? No, le pueden empujar. Vamos a ver. Ese coche está clavado, ese coche está clavado. Esto es la Fórmula 1. El milagro existe. Bueno, pues va a haber más de uno que se va a tragar sus palabras hoy. Atención que... Está clavado, está clavado. Lo ha clavado. Clavado la entrada del pitlane y por mucho que le empujan de momento no se mueve. Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Como era, estaba todo decidido, ¿no? Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Yo creo que tiene que tomar una decisión Charlie Whiting porque... No, no, ese coche está ahí clavado. O sea, lo que está bloqueando la entrada, punto. Está en una zona en la que tendría que abandonar el coche. Corrígeme, Pedro. Sí, sí, ahora sí. Tienes que abandonar el coche. Él ahora tiene que hacer lo que los comisarios le dicen. Si los comisarios le dicen que se salga, se ha de salir. Tienen que bajarse del coche ya, dice Hamilton. Se va a tragar sus palabras hoy. Atención que... Está clavado, está clavado. Lo ha clavado. Clavado la entrada del pitlane y por mucho que le empujan de momento no se mueve. Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Como era, estaba todo decidido, ¿no? Se puede acabar la carrera de Hamilton ahí. Yo creo que tiene que tomar una decisión Charlie Whiting porque está en una zona. No, no, ese coche está ahí clavado. O sea, lo que está bloqueando la entrada, punto. Está en una zona en la que tendría que abandonar el coche. Corrígeme, Pedro. Sí, sí, ahora sí. Tienes que abandonar el coche de Hamilton. Se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, estamos vivos. Estamos vivos. Brasil, Brasil. Bueno, ¿qué me vais a decir hoy? Me vais a dar besos los dos porque esto era lo que te decía yo ayer, Antonio. Te dije que esto no había terminado y que estaba el gusanillo ahí. Yo solo me quedo con una pancarta que seguía estando ayer en la puerta del hotel de Fernando Alonso. Esto es la Fórmula 1. Atención. Ahí entra mal. El papá chocolatero es el padre de Hamilton. El papá chocolatero es el padre de Hamilton. Vamos arriba, esto es un atraco. Bailar, bailar, bailar. Robar, robar, robar. Saltar, saltar, saltar. Oiga, papá, gracias por la grúa. Gracias por la grúa. Papá, muchas gracias. Gracias. De verdad. De verdad, gracias. 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 Metanito, gracias. 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 Gracias.